Noticiero Televisa Tamaulipas, el primer noticiero con cobertura estatal, enlaza las diferentes estaciones de Televisa en las principales ciudades del estado de 6.30 a 8 de la mañana. Con los hechos e historias que se escriben todos los días, impacta a un público potencial de 4 millones y medio de personas. Tu producto fácilmente se integra a esta producción de noticias. Te invitamos a que formes parte del principal noticiero del estado con patrocinios o presencias de marca y te posiciones en la mente del consumidor. Los deportes, el pronóstico del tiempo, espectáculos, finanzas y los principales acontecimientos son el contenido diario de Noticiero Televisa Tamaulipas. El público identificará tu marca con los valores de credibilidad y responsabilidad. Incrementa tus ventas. Haz crecer tu negocio. Utiliza el mejor medio televisivo. Televisa. Buenos días es el programa de revista mejor posicionado de la región noreste de Tamaulipas y del Valle del Sur de Texas. Con 20 años al aire, Buenos Días te garantiza que tu marca podrá ser vista por más de 2 millones de personas. Los productos o servicios cuya decisión de compra está en la mujer son los recomendados para formar parte del contenido de Buenos Días. Como patrocinador de segmentos, publicos reportajes, entrevistas y presencia de marca. Nuestro posicionamiento en el mercado es reconocido. Te invitamos a que nuestro público te conozca. El mundo de los niños con más de 20 años de tradición. El programa infantil más exitoso en la región. Es el mejor escaparate para todos los negocios infantiles. Por medio de la comicidad y la imagen de nuestro elenco, incrementará sus ventas. Convirtiéndose en el favorito de los pequeñines. Ofreciendo grandes alternativas de promoción. Rutinas cómicas, patrocinio de segmentos, cortinillas y programas en vivo. El mundo de los niños, su mejor opción. Vallevisión es el programa de noticias de la región noreste del estado de Tamaulipas y del Valle del Sur de Tegas. El de mayor audiencia y experiencia. Impacta a un público potencial de 3 millones de personas. Los principales acontecimientos que interesan al público de la región se dan a conocer de manera veraz y oportuna. Además, el pronóstico del clima, finanzas y deportes. Te invitamos a integrar tu marca al noticiero de mayor audiencia con dos ediciones diarias. Dos de la tarde y nueve de la noche. Los patrocinios, presencias de marca, cintillos, menciones, entrevistas y public reportajes. Son las opciones comerciales que te ofrecemos para posicionar tu producto en esta región tamaulipeca y del Valle del Sur de Tegas. Haz crecer tu negocio. Utiliza el mejor medio televisivo. Televisa Noreste. Gente al día es un programa de variedad. En el se toca un tema diferente a diario. Encontrarás segmentos de moda, belleza, medicina, gastronomía, entretenimiento, hogar, jardinería y los eventos de los diferentes clubes de servicios sociales de nuestra región. Estas son herramientas que puedes utilizar para posicionar tu marca. Las menciones dentro del programa es una herramienta publicitaria efectiva que permite la integración de tus productos o servicios por nuestros conductores. Gente al día para la gente de hoy. Con sentido común se ha caracterizado por abordar los temas más importantes para nuestra comunidad. Política, religión, problemáticas sociales, arte, cultura y todos aquellos que sabemos a usted le interesa. Más de 15 años de trayectoria garantizan la aceptación y popularidad en el público, lo cual asegura una excelente opción para anunciar su negocio o servicio. Ofrecemos opciones publicitarias como cortinillas, presencias de marca, usted como experto invitado y muchas más. Anúnciate en Consentido Común y haz crecer tu negocio. Noticias Vallevisión, Río Grande Valley. El noticiero cuyo contenido está pensado para el público hispano del Valle del Sur de Texas. Los hechos, historias, el pronóstico del clima y los deportes del Valle de Texas son el contenido de esta producción. Existe un importante mercado de habla hispana pendiente de las noticias del día. Te invitamos a que formes parte de Noticias Vallevisión, Río Grande Valley. Se transmite de lunes a viernes a las 4.58 de la tarde. Integra tu marca al mejor noticiero de la región con patrocinios, menciones, presencias de marca, cintillos, entrevistas o publi reportajes. Haz crecer tu negocio. Utiliza el mejor medio televisivo. Televisa Noreste.